El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, aseguró que las condiciones de gobernabilidad en el Estado y la reactivación económica es un hecho, esto tras sostener que se tiene un año de no contar con manifestaciones y el problema con normalistas fue resuelto, por lo que aseguró que no habrá mayores problemas para el sector turístico de Michoacán. Y sobre todo que esta zona turística por naturaleza, el eje turístico principal del Estado, que es Morelia, Pascua, Loquiloga, Uruapan, es un lugar donde no ha habido una afectación importante. Yo les quiero decir a ustedes que en una reflexión que yo hago, que comparto con ustedes, nosotros tenemos más de un año y un mes sin tener manifestaciones de universitarios en la calle, sin tener cierres en la calle de universitarios, sin tener pintas en la avenida de Amadero de universitarios, producto de trabajo que hemos venido haciendo y que como dijimos también el año pasado y no nos creían, el año pasado dijimos que iba a ser la última vez y también hasta ahora hemos podido decir que ha sido la última vez. Y este trabajo que venimos haciendo tiene el propósito de que logremos precisamente que poco a poco todos los asuntos se vayan atendiendo de una manera preventiva. Asimismo, dijo que no hay ninguna guardia comunitaria en el Estado. Creo que así lo tenemos en la mayoría de esta región, de los municipios de Tepacatepec, Cualcomán y Buenavista y únicamente persiste alguna presencia, nuestro saber, de guardias comunitarios en lo que se refiere al edificio municipal de Buenavista. Estamos trabajando en este tema también, estamos buscando que se le dé solución para que las actividades del municipio de Buenavista se puedan realizar también plenamente todas y que podamos recuperar la autoridad municipal en toda su actividad. Por otra parte, indicó que si bien en estos momentos el presidente municipal de Buenavista no está operando en la localidad, se trabaja con los cuerpos de seguridad. Se inició una capacitación a los policías municipales de Cualcomán, de Buenavista y de Tepacatepec. Estarán en un adiestramiento de un mes para dotarlos de una mejor capacidad, pues para dar una mejor seguridad a los habitantes, a los que tienen la obligación de proteger y también para ellos mismos que sepan cómo deben de utilizar la fuerza que tienen en sus manos y cómo cumplir con los protocolos del uso de las armas que tienen a su cargo los policías. Después de este curso, serán reincorporados a sus actividades aquellos que, dijéramos, pasen satisfactoriamente este curso de capacitación. También expuso que se tienen nuevas condiciones para los normalistas y el ingreso a estas instituciones. Hace unas tres semanas me reuní con los dirigentes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán, aquí precisamente en Casa de Gobierno, y yo les decía algo que hoy les puedo decir también a ustedes. Este tema de las movilizaciones de los normalistas, digo yo que forman parte del calendario de competitividad social que tiene el Estado de Michoacán y que todos los que aquí estamos, creo, sabemos que después de regresar de vacaciones de Semana Santa, empiezan estas actividades. Hoy, ahora, en este año, hemos sufrido, ciudadanos, y nosotros como gobierno, desde luego también, porque afecta a la ciudadanía, actividades de ellos fuertes, y les deseamos en esta ocasión a los hoteleros una cosa que para nosotros es muy importante, que este será el último año que tengamos este tipo de movilizaciones. ¿Por qué lo digo? Primero, primero, porque haremos un trabajo más intensivo durante el año para que esto no vuelva a suceder, pero lo fundamental, porque lo que no debe de volver a suceder, es porque, como lo dispone la Constitución, y seguramente lo dispondrá la Ley General de Educación Federal, para ingresar a la carrera magisterial, se requerirá de un examen, y entonces no se va de ninguna manera a tener un ingreso como el que ellos pretenden. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, señaló que Michoacán se encuentra en buenas condiciones, y aseguró que se realizan todos los esfuerzos, y sobre todo, expuso que ya se reactivó la actividad económica en el Estado, para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.